Hemos reafirmado la elección de los PASO que hizo el radicalismo en Villa Dolori y en todo el departamento de San Javier. Para nosotros no deja de ser importante, teniendo en cuenta un poco el mapa político o la realidad política de la ciudad y del departamento en cuanto a dos grandes estructuras que le toca enfrentar en estos momentos el radicalismo, como es Unión por Córdoba y el kirchnerismo, ¿no es cierto?, de la mano del Intendente Pereira. En base a esa realidad, a los escasos recursos que contó el radicalismo para poder hacer la campaña y haber mantenido el caudal de votos, incluso a nivel departamental, en el global, incrementarlo alrededor de 200 votos respecto a agosto, es algo importante y nos ha permitido colaborar con nuestro granito de arena a nivel provincial para obtener la tercera banca que obtuvo el radicalismo. ¿Cómo se ha visto este triunfo del Frente para la Victoria y lo que ha ocurrido con estas dos grandes fuerzas que hoy tiene la provincia, que es Unión por Córdoba también y la recién mencionada? Sí, no, no en la provincia, sino acá en la ciudad. No, fue una lucha, digamos, totalmente desigual en ese sentido, como lo he dicho recién anteriormente, o sea, es una estructura muy fuerte con un poder económico y político muy grande y bueno, de acuerdo a esa realidad yo creo que ha sido bastante importante la performa del radicalismo, haber mantenido después de las PASO prácticamente el caudal de votos en estas elecciones, cuando estas dos fuerzas pusieron toda la carne en el asador y tiraron toda la artillería pesada en estas elecciones ahora de octubre, yo creo que es bastante importante para el radicalismo. Haberlo movilizado de la forma que se movilizó, estar a las alturas de las circunstancias, después de unas elecciones en el 2011 que no nos fueron para nada bien y volverlo a poner en la consideración de la sociedad, yo creo que de hecho es algo muy importante y nos indica que habíamos iniciado y estamos yendo por el buen camino de cara al 2015. ¿El radicalismo va creciendo desde su punto de vista? ¿Se va uniendo, se va fortaleciendo en la zona? Seguramente, seguramente y más con el correr del tiempo, o sea, este camino que nosotros hemos, o hemos dicho y que creemos seguro que hemos iniciado hace más de un año y medio con una etapa nueva, con autoridades nuevas en Unión Cívica Radical y que se va plasmando en su mano mucho más votos respecto a las elecciones del 2011, nos indica que es así. Y no solamente por eso, sino porque a nivel nacional ya hay un modelo totalmente agotado como el kirchnerismo y a nivel provincial el de Unión por Córdoba después de 14 años de gobierno también. Y esto hace que el radicalismo no solamente local, sino a nivel provincial tenga todas las posibilidades intactas de la mano del doctor Ramón Mestre, intendente de la capital, para poder gobernar la provincia de Córdoba desde la Unión Cívica Radical en el 2015. Y esto va a hacer que cada pueblo, cada circuito y cada departamento el radicalismo se vea bastante fortalecido de cara al 2015. Justamente el 2015, ¿no? Si bien faltan dos años, hoy el radicalismo no tiene una figura fuerte como para ser candidato a intendente. ¿Se va a trabajar plenamente en esto? Sí, no solamente tendremos que tratar de lograr en buscar una figura, sino conformar un proyecto. Realmente un proyecto que más allá de nombres que le toque encabezar, un proyecto que realmente colme las expectativas en base a las necesidades que tiene la ciudad. Esto es así, o sea, podemos buscar una buena figura, pero si realmente no le ofrecemos un proyecto para los próximos cuatro años, desde el 2015 en adelante, que cumpla las expectativas de la gente y especialmente que cumpla con las carencias que tiene nuestra ciudad, que son muchas e importantes, más allá de cosas que son vistosas y que se hayan hecho, pero acá hay que cumplir especialmente con un segmento de la sociedad que nosotros creemos que carece de nuestra ciudad en temas respecto a vivienda. Esto, sí o sí, el próximo proyecto de la Unión Cívica Radical lo va a llevar incorporado y para ofrecerlo a la ciudadanía, para poder ser no solamente una promesa, sino un proyecto realizado en los próximos cuatro años, desde el 2015. Y bueno, a un proyecto importante también va a haber que buscar que a su debido tiempo el radicalismo lo va a conseguir la persona que encabece este proyecto. Hoy por hoy sabemos del regreso de Eduardo Almedo a las filas del radicalismo. ¿Sería una de las figuras recurrentes que tendrá este partido a la hora de elegir para el 2015? Seguramente, o sea, yo no quiero hablar de nombre propio. Lo importante es que el radicalismo tiene las puertas abiertas, se está asomando mucho de gente que le hace bien en este sentido, gente que le ponga el pecho al radicalismo, al trabajo, al esfuerzo. Y bueno, y ante todo, juntos tendremos que tener la altura suficiente para elegir la persona indicada para representar la Unión Cívica Radical. Uno por ahí observa mucho, ¿no? Y en estas elecciones me tomé el atrevimiento de ver personas mayores de edad que estaban en las mesas y que pertenecían al radicalismo. Mayores de edad, refiriéndonos a más de 70 años, y que en su momento formaron parte del radicalismo y ahora se han retomado la actividad. Sí, sin duda. Eso es un poco ya para adentro de la Unión Cívica Radical, que reconforta muchísimo haberle devuelto ese entusiasmo a mucha gente que había, no solamente, o había estado por otras circunstancias con el intento de esperar a ella, sino mucha gente que había dejado de militar en la Unión Cívica Radical que se ha incorporado. Eso nos llena de regocijo por el trabajo que uno viene haciendo, le hemos devuelto la esperanza, le hemos devuelto esas ganas de militar y de ser posible que el radicalismo vuelva a ser lo que era antes. Yo te vuelvo a insistir, o sea, creo que hemos iniciado ese camino, que vamos por el buen camino y seguramente en el 2015 nos va a encontrar como uno de los principales protagonistas en la ciudad de Bellaglor, en el departamento y especialmente en la provincia de Córdoba.